A ver Pedro, ¿qué pasa ahí? A ver Pedro, ¿qué tal? Y las lavas, llevar la frente alta, tener el corazón hecho de libertades, de amarme igual, de nada más. Mi patria, un negro mal país, mi flor, una reta más. Deber el agua de una fuente, descansar bajo un pino, tener la mar que me separa, de todo aquello que no quiero, y que me ata, y que me ata. Deber el agua de una fuente, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino. Deber el agua de una fuente, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino. Deber el agua de una fuente, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino. Deber el agua de una fuente, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino, descansar bajo un pino. CC por Antarctica Films Argentina